Bruselas está estudiando prohibir a los países miembros la marca china de móviles Huawei en infraestructuras 5G. Según un informe y según Financial Times, utilizar Huawei y otros proveedores chinos como ZTE puede suponer un riesgo para la seguridad en sus redes 5G. De esta forma, seguirían las medidas adoptadas en Estados Unidos. Este ultimátum de Bruselas ocurre cuando ya se había recomendado previamente a los países que actuarán. Terry Brayton, comisario de Mercado del Interior de la Unión Europea, ha informado que tan solo un tercio de los países lo habían prohibido. Expone numerosos riesgos para la seguridad de la Unión, ha explicado durante una reunión con los ministros de Telecomunicaciones. La Unión Europea publicó una serie de medidas específicas que recomienda a los Estados miembros. Entre ellas se concluye que el 5G traerá una mayor exposición a los ataques y más posibles puntos de entrada para los atacantes y en consecuencia pide aplicar restricciones relevantes para los proveedores considerados de alto riesgo. Pero de la recomendación pasamos a la prohibición. De aquí a hace tres años, las relaciones con China se han enfriado debido a su proximidad con Rusia y la guerra de Ucrania, conflicto con el que China no se ha mostrado ni a favor ni en contra. Estas nuevas advertencias coinciden con la escalada de tensión y también preocupa a la Unión Europea la dependencia tecnológica de China. Saben lo que es ser dependientes de otros, como explica Thierry Breton en cuanto a la dependencia energética de Rusia. En Estados Unidos fue Donald Trump en 2019 quien prohibió a la compañía realizar negocios en suelo norteamericano con la sospecha de que podrían acceder a información confidencial y entregarla al gobierno de Pekín. Pese a que se suavizó la relación entre Trump y Xi Jinping, también el gobierno de Biden mantuvo el veto para evitar ese acceso a China a ciertas tecnologías como los semiconductores. La respuesta de Huawei es defenderse. Alega que no han cometido ningún robo de propiedad intelectual ni ningún tribunal ha exigido a la tecnológica china pagos por infringir esa propiedad. Y desde China avisan que habrá consecuencias. La ministra de Exteriores explica la preocupación sobre el tema y el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Webin, avisa que si se lleva a cabo la prohibición habrá consecuencias. Además ha hablado el portavoz de que Estados Unidos está detrás de este posible veto. Considera la Unión Europea un títere del país norteamericano a causa de la represión en las tecnológicas por miedo. Consideran que las acciones que estime la Unión Europea será el catalizador para que China también emprenda acciones como amenaza. Ante esta noticia Europa se encuentra dividida. Mientras que España es reticente a prohibir utilizar 5G de Huawei, Portugal ha dado un giro en su estrategia. Documentos del Consejo de Ciberseguridad de Portugal han planteado los argumentos de la prohibición de usar 5G de Huawei indicando que eso impondría un alto riesgo. Dinamarca, Suecia, Estonia, Letonia y Lituania ya lo han hecho. Por ejemplo, hoy Alemania estaba analizando la situación como España. Si en España se prohíbe, Vodafone sería una de las más afectadas porque trabaja con un equipo 60% Huawei y Orange tiene un 50% de equipos afectados Huawei. En España durante el 2021 se desplomaron las ventas de Huawei un 75% y los beneficios de 2022 también cayeron un 68,7% menos hasta los 4.753 millones de euros. De llevarse a cabo la prohibición en los países miembros europeos eso sí, no sería de manera inminente.